Los antiguos alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Guadalajara han organizado un ciclo de conciertos con los que pretenden ofrecer a los actuales estudiantes de música y al público en general actuaciones de alto nivel. Estas actuaciones se van a llevar a cabo los viernes a las 8 de la tarde en el auditorio del propio Conservatorio Sebastián Durón en el Paseo Fernández y Parraguirre. Los primeros intérpretes confirmados para esta iniciativa son los pianistas Cristina Alamillo, Soraya Torre, Nacho Valiente y Darío Meta. El ciclo de antiguos alumnos del Conservatorio nace con vocación de continuidad y de convertirse en una cita de relevancia en nuestra ciudad, como en su día lo fueron los conciertos de primavera del Conservatorio desaparecidos hace años. Además de animar el ambiente musical de la ciudad, pretenden conectar a los nuevos y antiguos estudiantes y proporcionar a los músicos oportunidades de dar recitales en directo que sirven como entrenamiento y como parte de la formación.